Gestionará proyectos de investigación, desarrollo e innovación, transferencia de tecnologías, realizará consultorías, asesorará y podrá comercializar servicios y bienes desde la universidad. Se va a dedicar a garantizar el vínculo efectivo entre la universidad, las universidades, las empresas de ciencia y tecnología que existen en nuestro país con el sector empresarial y servicios, sector académico, tanto en Cuba como en el extranjero. Se trata de una sociedad mercantil con capital 100% cubano que reforzará vínculos con el sector productivo y de servicios de la Universidad Cienfueguera, Carlos Rafael Rodríguez y la espirituana José Martí, las dos accionistas de Tecnofaz S.A. Sobrada experiencia en proyectos e investigaciones conducidos con experticias de su claustro y alumnos, la reciente acreditación de carreras y programas de posgrados avalan su nuevo empeño en el mundo empresarial. La universidad nuestra coordina la Red Nacional de Energía y tiene muchos resultados de investigación, doctorados, maestrías que han posibilitado la eficiencia energética con la aplicación de normas, de investigaciones que hemos desarrollado, sino también, por ejemplo, con Ternoazúcar, con Tabacuba, con la empresa de servicios a trabajadores, el sector de la construcción, el sector agrícola. Esta séptima Sociedad Interfaz de Ciencia y Tecnología, creada al amparo del Ministerio de Educación Superior, concreta la política nacional para una gestión de gobierno basada en la ciencia y la innovación y los sueños de una universidad que este 6 de diciembre llega a su 44 aniversario. Ismari Barcia, Notisur.